Remadores, recordad que estamos en directo de lunes a jueves en Kik a las 11 de la noche. Uniéndose al Discord, podéis rascarme 2.000 dólares garantizados todos los días. Líder de la descripción, un abrazo. La apuesta, que ha sido la D, obviamente. Fue un endepto de 8, 8. Vale, esto paga, eh. Son 2.000 por 8, 16 creo, ¿no? Son 16k esto, ¿no? Más porque está el guay de aquí. ¡16, 800! Puntitos para todos, sortejitos, free spin en las Javes. Ahí está, que está receptiva. Por 20. Sí, vale, pero no toca acá. Ah, pipas. No paga pipas. Ah, pipas. Son pipas, pero... 25 te he tapado bien. Ojo, por 24. Yo quiero una ciudad programática. Yo quiero que me toquen un día 2 millones de dólares. O de euros en su defensa. Estrella. Vale, buenísima. Multi. Multi. Ah, un corazón, bro. Está tontita, eh. Sí, sí, sí. Hijo de mi sobrino. Eh, J. La culpa tiene más cara. Está bien, eh. Va, cositas. Vale, esa toca. Vale, buenísima. Más multi. Más multi. Oh, bro, cómo está, eh. O sea, no. O sea, no. Vale, pues 50. Vale, buenísima. Ahí tocan 4, eh. Aquí algo paga, eh. Por lo menos 10k tiene que pagar. No me jodas. ¡22 ladillos! Ahí está. Madre mía, cómo está la jade, bro. Puntito para todo. Sorteito. Frías pinches que no había que tocarla. No toque ni botón. Cuando funcionan las cosas no hay que tocar el botón. Ni siquiera un puto con una puta pedazo de rata. A ver, esta es lo de 6. No estás receptiva hoy. No, yo tampoco. Ayer fue una catástrofe infernal. O sea, pero catástrofe, eh. Está muy bien, tío. Una de los pandas comiendo... Fide... ¡Hostia! ¿El duel? Quiero ver los 5 de 10. Venga, va. ¡Hostia! Ves, ahí sí que me asusto yo, ¿ves? Ahí sí que me asusto yo. Cuando tiro los 2 seguidos, ahí sí que me asusto. ¿Quién? ¿9? ¿Vale? Bueno, hago paga aquí con los sacos y con estos. ¿Vale? 7.000, ¿vale? 3.800, venga, 13.000. No toca. Sí, toca en 3. ¿Qué fule que ha pegado? ¿El fule que ha tocado? No toca fule que no. Ah, claro, tío. Se me ha visto yo. ¡Ah! Está rozándolo, eh. Está rozándolo. Está rozándolo. Se me eriza ahí. Se ha enseñado mucho, eh. Tengo veces, eh. Dos seguidos, eh. No, 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 no. No, 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 todo. Ah, sí, 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 sí. ¿El fule de vaqueros? Va, por 20%, por 50%. ¿Vale? ¿Por 50%, por 100? ¿Por 8? Vale, buenísima. Esto paga, 9.000. Los vaqueros pagan, eh. Los vaqueros pagan. 23, adiós. Vámonos. La guantecita. Salvándonos. 53, ladrillos. Puntitos para todos. Sortejitos. Free spin. Ahí está. Salvada la guante. 72K. Empiezan las cositas. 24 de septiembre. Vale, bonito. Venga, va. Doble bono. 16. 6. No, no, no. 12, 12, 12. No, no, 8. 12, 12. 12. Vale. ¡Mas win! Bro, qué bonito sería, eh. 1.600.000 yendo ahí una... O sea, es que... Una rulética, ¿no? No tienes que hacer nada, bro. Más que caiga en la ruleta, ¿sabes? O sea, es que es apoteósico. No tiene que pasar nada. Más que dé la vuelta y tiene la ruleta. No puede ser, eh. O tú, mas win, eh. No ha girado mucho ahora, eh. No, no, elopías. No hay más win aquí. 500. Si sale más win, regala más tíster. Si llego la paleta, regala. Ahora que nos cuente. Ahora que me voy a ver el bolo que nos cuente. Vale, buenísima multi. Vale, me gusta. Más multi, por favor. Vale, más anillos y multi. Vale, más multi, por favor. Bueno, esto para. Esto para, esto para. Si te sacamos un pelo mínimo, por fin ya. Un por mil, qué bonito sería el por mil. De como me lo dio la otra, eh. Así, por mil y así. No acuerdo, me lo dio, hizo varios combos y lo dio en el bono. O sea, pero es raro que te... Yo creo que fue en la tercera o en la cuarta tirada, eh. Porque te quedaban bastante pinches. Vale. Bueno, amarillas, anillos, verdes, lo que sea. Lo que no... Y yo después retiro, no me acuerdo de lo que retiro. Pero va, copas y multi. Bueno, puntitos para todos, sorteitos free spin. Bueno, lagantes remando algo. Prueba en modo demo todas las slots que existen. Conviértete en un jugador profesional de póker en las mejores salas. Y obtén acceso de un mes gratuito en EducaPóker. Siempre con responsabilidad y diversión. Porque sin diversión, no hay juego. Mismo porcentaje, no, no. Seguro que hay menos porcentaje. ¡Más! ¡Más! Buenísima, bro. ¡Oh, my God! ¡Qué susto! Ya, pero es que tiran multi ahí, bro. Había dos mil pavos, eh. Y después de eso, tuve la gran suerte que mi padre tenía una mierda que... ¡Oh! ¡Multi! ¡Más multi, más multi! Buenísima, ¿cuánto es esto? 35. Vamos, venga, bien. 35, 83. Que a menos que había que darle 100 más. Puntitos para todos, sorteitos free spin. Ahí está, 83 ladios en la gates. ¿Multi? Hija de puta. El bono y el bonito. No, 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 que va. Mucho después. Muchísimo después. ¡Ojo! ¡Multi! 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 Pues buenísimo, vale. Venga, 7 casi medio. Tenías, pero en esa época, en esa época tenía, pero. Mi puto... Mira, su televisión es muy guapa. No sé si alguna... Creo que ha hablado... O sea, tan desde cero igual no he hablado nunca de esto, pero... No, a mí me sonaba que lo de la informática... Sí, sí. No, pero la raíz de las cosas no me he sonado. ¡No va! Vale. Eh... Eh... Relojes, anillos... No, por uno. Qué puta rata, bro. El pelao también trabajó de buzo recuperador de pelotas de gol. Probador de juguetes sexuales. Probador de papel higiénico. Mamporrero. Probador de camas, ondeador de banderas y oledor de axilas. Punto, punto, punto. ¡Oh, oledor de axilas! Qué bonito. Muchas gracias, bro. Por el mochelo. Pinerito, diría unos fríes, pines y frescos. Hostia, lo que no sé si he dejado demasiada pasta en el esto, ¿eh? No, lo que me gustaría es que me diera un put... ¡Oh! ¡Multiplica, dos quinientos, multi! ¡Multi, eh! ¡Pum, pum! ¡Olé! ¡Vamos, va! ¡Siete quinientos! Llega a meter ahí el por mil, bro, que es el más... Por mil ahí, vamos, chaval. Está muy... El Iberu muy stock, ¿eh? Sí. Espérate, no lo veo. ¿Estás viendo la pantalla, no, Iberu? Sí, sí. Ahora, me habla, a ver si te se oye mierda, gente. Hola, hola. Buenas tardes. Va, hombre, no te me pongas a hablar de la rata, ¿eh? Ya está. Hay muy poco multis, va a ser. Ya está. Joder, bro. Vale, multi, multi, multi. Espérate, multi. Ojo, multi, eh. A full stock. Va, tíralo, ¿eh? No lo va a tirar una puta pedazo de rata. Esa era muy buena, eh. Vale, anillos, amarillas. Vale, amarillas. Vale, amarillas. Más multi. Vale, buenísimo. Como me hace caso, ¿eh? ¡Qué barbaridad! ¡Guau! Uy, va a llegar a tirarla. Esto es billete, esto es billete, ¿eh? Ahora, a ver, billete. Sí, sí. Hombre, ya lo creo. ¡Qué cabrón, ¿qué quieres? Ya lo creo. Ya lo creo que es billete. Puntito para todos, sorteos, free spins. 53K, no quiero morir en la orilla. Vale, 25 por 10. Vale, 25. Por 20. Por 20 no lo tiene esta. Por 3, bueno. Bueno, lo que sé, tiene 500. Vale, lo que sé. Vamos, vamos. Oh, 45X. Vale, buenísimo. ¡Va, tío, tío! ¡Coronas, coronas! ¡Coronas! ¡Hoy lejeras coronas, bro! ¡Hoy corona, bro! Las coronas era una billetada que flipa, bro. Oh my god, las coronas. ¡Veja de perra, tío! ¡Me cago en días! ¡Qué duro, tío! ¡Que aunque tengas un guardia macho, pues que es... Se ventarías todo, ¿no? ¡Vamos, tú regreso con ansias! ¡Porque sin ti no hay free spins! ¡Vímonos! ¡En cada stream esperamos tus giros para ganar free spins! ¡Andy, haz más de stream! ¡Queremos free spins! ¡Vamos, tú!